Mientras, el Edil Remberto Estrada Barba presume el avance en el proyecto COCAE que consiste en dotar de luminarias las calles de Cancún, pero no crea usted que lo realizan los trabajadores del ayuntamiento, sino concesionó el alumbrado público por 20 años más. Diversas calles lucen oscuras donde han cambiado las lámparas y otras permanecen encendidos a plena luz del día. La avenida Chichen Itza, en el tramo ubicado entre el domo Jacinto Canec y Bonampac, donde se ubica el Cebetis 111, luce completamente en tinieblas, lo que convierte en una zona de auténtico peligro para los estudiantes que asisten a esa escuela de nivel medio superior. Miente Remberto Estrada al decir que el alumbrado permitirá a la gente llegar y salir con más seguridad porque no hay estadísticas que así lo avalen. La cifra de asaltos en las calles no ha disminuido y el de las ejecuciones menos. El temor de salir a las calles lo reflejan en el rostro de los cancunenses.